Bamba, 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 bamba Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la chilanguita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Gracias.